Música Siempre pensé que la vida eran momentos y elijo este momento un 12 de diciembre, el cual a mi me marcó mucho en mi carrera profesional fue el primer campeonato que ganamos con Newells lo elijo para decir adiós a mi carrera profesional tras 18 años de carrera siento que para ser futbolista profesional necesitas mucho servicio mucha dedicación y yo ya di todo lo que tenía para dar me hubiese gustado despedirme de la gente de otra manera dentro de la cancha no lo pude hacer pero me voy feliz me voy contento me voy con la 100% con esta decisión que como dije la vengo tomando desde hace un año y medio así que nada agradecimiento no me quiero olvidar de nadie agradecerle a todos los que me apoyaron en mi carrera que por ahí no los quiero nombrar para no olvidarme de nadie pero solamente tengo palabras de agradecimiento así que hasta la próxima y arranca una nueva etapa en mi vida que es también dedicada y volcar todo lo que aprendí lo que me dio el fútbol volcársela a los chicos que recién están comenzando y lo voy a hacer en mi pueblo así que arranco una etapa nueva en mi vida y espero que sea que sea linda y que pueda llevar adelante los sueños como si lo pude conseguir cuando cuando decidí ser jugador profesional así que gracias para todos y y bueno hasta pronto